Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 23 de mayo, a continuación en Noticiero LPG. El piloto de una aeronave que sobrevolaba el Cantón del Mango de Rosario de Mora, San Salvador, sufrió un accidente la mañana de este martes 23 de mayo. En el hecho se confirmó el fallecimiento de Edmundo Isaac Chávez Amayoa, de 63 años, mecánico y piloto de la aeronave. Él era mecánico y volaba aviones también, como piloto, pero de estos ultralivianos. Es que él había venido solamente a trabajar, tenía dos días de venir, ayer y ahora. El avión vino el domingo, hoy este domingo que pago eran ocho días. El avión era nuevo. El avión era nuevo y venía de paquete. Estaba nuevito la primera vez que lo volaba. Según testigos, el artefacto despegó y se elevó demasiado acorde a su capacidad, sin embargo, las autoridades no detallaron la causa del accidente. Por su parte, la Fuerza Armada de El Salvador informó que un equipo se encontraba en la zona para realizar una misión de recuperación del cuerpo del piloto fallecido en el accidente aéreo. El Tribunal Supremo Electoral acordó este martes realizar una contratación directa con competencia entre cuatro empresas que deberán concursar por desarrollar y ejecutar el sistema de voto electrónico para los salvadoreños en el exterior. Tras casi dos semanas sin acuerdos en el organismo colegiado para la contratación de una empresa, el Tribunal informó en su cuenta de Twitter que han alcanzado un acuerdo que los acerca a definir qué firma será la encargada de implementar el voto electrónico para la diáspora. Como parte de este proceso, el Tribunal creó un panel de evaluación de ofertas que trabajará de manera ininterrumpida para seleccionar al proveedor más apto para brindar el servicio solicitado. Los nombres de esas empresas, sin embargo, se publicarán cuando se les notifique que han sido seleccionadas, explicó la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez de Barahona. Centros escolares de la zona sur de San Salvador siguen sin recibir la leche para complementar los alimentos de niños, niñas y adolescentes que reciben en las escuelas a través del Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación. El secretario general de CIMEDUCO, Daniel Rodríguez, indicó que en las escuelas los directores y docentes están preocupados porque el MINED sigue sin entregar la leche a las escuelas. Desde el 26 de abril pasado, docentes de diferentes sindicatos manifestaron sentir temor porque el programa de alimentación deje de operar, debido a la falta de algunos insumos para preparar alimentos. Ante esta situación, el ministro interino Mauricio Pineda justificó la falta de entrega de insumos por escasez de productos, aunque esa es una tesis que los sindicatos desestimaron. Un inicio lento de la época lluviosa es lo que se espera para este año en El Salvador. Así lo informó este martes el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, quien reiteró que el fenómeno del niño reducirá las precipitaciones este 2023. López indicó que esperan que entre el jueves y el viernes ocurran tormentas eléctricas y, a principios de junio, ir normalizando la situación de lluvias en todo el país. Además, la cartera de Estado espera para este año entre 1.800 y 1.900 milímetros de lluvias, inferior a los más de 2.200 registrados en 2022. Organizaciones de agricultores confirmaron ayer a la prensa gráfica que algunas zonas del país ya están reportando pérdidas en cultivos, principalmente de subsistencia debido a la falta de lluvias. Los productores temen que la situación afecte la disponibilidad de granos básicos, tanto para agricultores como para consumidores en las zonas urbanas. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.